Pero es mi p... 500 listo perdón ya que son 500 pesos tal dólar boludo piquen en uruguay en escasez de agua terrible si acá cada país tiene su ventaja ¿no? por ejemplo, Argentina no tiene ninguna ventaja Perugués si porra porra y compañero lo que no tiene chelico si, compañero lo que no tiene chelico la carga me es picando que que es eso, compañero, que que es eso, para que es eso, para que? mentira, 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 mentira mentira, mentira Pongame Vamos a ir a Misao, vamos a ir a Misao Pisaje de Guasal Hay un pelotón de operadores cerca El Javes era ahí Fiquem juntos Imagino Manito, no voy a llegar a Manito Manito, activar churro, a ver Tristo, a ver Bien, brasileiro Mano, mano, vos femenino, menina Vos femenino, menina No, 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 no Eu sou mulher, pô Sou mujer o hombre, pelotudo Sou chica, sou chica Sou chica Sou chica Sou chica Tira un filtro Este 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 es terrible Voduto de mierda Voduto de mierda Un filtro de fútbol de repente Algo español O sea, de repente Argentino No sé Te acompaño a Menteo Vendré un par de cosas Que hay una Estudio Que hay una Escaz de agua Si, hay escasez de agua Porque Según el gobierno Se están secando las napas Y Como que no llueve Como que sacan agua De lugares Sí Entonces En base de que Con el tiempo Nosotros también estamos Comprando agua Vigas y van Te lo voy ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Rompíalo! ¡Rompí el mouse! Literalmente Necesitamos un cómic Y otro dispositivo Ahí está Voy a 200 de pimos Me voy a sacar Después me voy a sacar Ponemos Pero no sil Ya, acá quiero un nuevo Ahí se cogí a 300 de pimos Se me puso ahí, lo que hizo Ok Sil de un díder me voy a bajar De un díder me voy a bajar la boca A manito, manito Cala boca manito Ni que te oír Cala la boca, bolsé, filo de puta Se le fue el auto Se le fue, le dio el auto Que onda Subió Explorando No distinto Na laña ¿Qué te dije, boludo? ¿Qué es eso? ¿Quién lo mató? ¿Esa arma? ¿En torreta? ¿No será? ¿En torreta? ¿En torreta? ¿En torreta? ¿En torreta? Un amigo brasileño, portugués. Otra 1 entendido, solicitando suporte médico a... Fica quieto, cara. Estou pedindo ajuda para o cara aqui, não é você, não. Me levanta aqui, eu estou sozinho aqui. Otra 1 encarregado aqui. Levanta aí, eu estou sozinho. No, no, no levanta aí, no levanta aí. Fica quieto, man. Tu nem estou jogando contigo. Tu está a 5 metros, kilómetros aqui. Ajuda eu aqui. Ah, manito, tu está vindo me ajudar. Cuidado, manito, tem um no lado do carro, manito. Ah, manito, tu está vindo me ajudar. Cuidado, manito, tem um no lado do carro, manito. Cuidado por, cura, cura. Cuidado, cuida, cuida. Sobe aí, sobe aí, sobe aí. la encima, la encima el otro, el esquadro está espalhado, el cicatrizado aumenta la probabilidad de sobrevivir tirou a placa dos dois la encima tirou nada, me tirou tirou a placa dos dois la encima tirou sim senhor vai morrer, vai morrer, vai morrer eu tirei a dos dois de cima, sou do teu time Jork aimer, desce El carro de ellos explodió la en marcha Beleza, tirei la cloaca de ustedes Está aquí Espera que yo estoy llegando No, la extracción está en camino ahora Ultra 1, Geno 4 aquí Estamos en el CA ahora Creo que ellos van a salir Ataque a red enemigo, cerca de ustedes Este ataque de precisión fue seu o deles Ataque a, limpa ela Outra 1, Geno 6 Onde está a marca? Tem ninguém para aqui Tira o quadro, no ponto de distracción É melhor chegar aqui rápido No, la extracción está en marcha Ultra 1, aliado caído La cosa va a ficar feia No se preocupa, no, estoy de acuerdo Ultra 1, parece que hay poca ameaça inimiga en su área Sniper inimigo Abaixa a cabeza Derrube Marcante, plantaría inimiga Finalizei Esa ¿Cómo se preocupa? Súdar, señor Espera ahí Otra 1, atención Un operador en su área necesita de un médico Quitaran No Quedaran No Su, dar Estoy muy chato Llego de mi, ahora Un Atención No hay operadores en la área, necesitan de compañeros. Cuidado ahí que está llegando, espera ahí. Otra honra a la actividad aumentando en su área, se prepara. Un operador está ahí cerca y necesita de ayuda. Tengo que encontrar el cuerpo del otro ahora. El otro para yo también. Los botes mataron. Munición de médio calibre aquí. Marcando combatente enemigo. Achei. No hay operadores. Ya pegué todo que daba para pegar. Yo toco a chave ali da cabana ali do Royan. Extraí. inequality. Ahora que se ve a quien de compras. . Ya tenemos el enorme. Aquí. Está llorandoulse. T3 es esa o es la otra, ¿eh? Ultra 1, tem pouca me arraste. T3 es esa. ¿Quién es la puerta que necesita la chave? Cabana de la Guardia Norte, ¿cuál es? Cabana de la Guardia Norte, ¿cuál es la puerta? T3 es la puerta, 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 ¿cuál es la puerta? T4 es la puerta, ¿cuál es la puerta? ¡Gracias! «Una atividade aumentou na área, atención total». Hum... ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Gracias.